Sí, vamos a ver los fundamentos. Yo entiendo que es un claro caso de legítima defensa por parte de los míos y en el peor de los supuestos puede haber existido, como yo lo planteé en el alegato de apertura, un exceso en la legítima defensa. Esto es que inicialmente tuvieron derecho a defenderse y luego pudieron eventualmente haberse excedido en la defensa. ¿No lo interpretó así el tribunal? Yo siempre digo que para hacer juega hay que tener mucha valentía y a veces los tribunales no son todos los valientes que debieran ser. O sea, a este tribunal seguramente como a cualquiera le ha costado que dos personas que fallecen o digamos el homicidio de dos personas quedara sin sanción. Hay tribunales que le tienen más miedo a la prensa, a los familiares o a la cuestión social, ¿no es cierto?, y dictan un fallo. Yo creo que en este caso está enderezado en ese sentido el fallo. Dar una respuesta a la familia, a la sociedad y no a la justicia del caso concreto. Que los testigos, Muñoa, una pobre gente, los vio a Axel Caprile escondido atrás de un pilar de luz a 20, 25 metros de la esquina de Entre Ríos y los frenos, disparando, apuntando hacia la esquina. Y tenía resto de pólvora y el otro estaba armado. Y lo dicen dos testigos más que estaba armado, que son testigos de la fiscalía. Entonces, ¿a qué vas vos? A dos cuadras de tu casa. A dos cuadras y media o más armado. ¿Va a saludar? ¿Y esto quedó acreditado en las pruebas periciales? ¿Quedó? ¿Qué cosa? ¿Y usted habla de restos de pólvora en las manos de los hermanos? Por supuesto, si yo te digo que hay restos de pólvora es porque la pericia dio que Axel Caprile tenía plomo y antimonio en mano izquierda. y Daniel o Dani, como dicen, dos, un matrimonio que vive enfrente, de donde cayeron, dice, Pedro Miño se agachó y levantó un revólver de donde estaban los capriles. Eso dice la señora. Y el señor, Gustavo López, dice, Pedro Miño le sacó un revólver de la cintura del lado izquierdo a Daniel Capril. O sea, no son los Miños los que fueron, ni a los Carriaga, ni a los Caprile. Caprile, Carriaga, Carriaga, Caprile, una sola familia. Estaban todos juntos comiendo. Bueno, el día de hoy hemos conocido el veredicto del juzgado. Entiendo que ha sido un fallo ejemplar. Vamos a esperar los fundamentos. Los fundamentos los van a dar ahora el 17 de marzo. Pero, como dice usted, le dieron a Pedro Miño, 20 años, a Mario Miño, 18, y a Alejandro Peroni, 18 años. Por el doble homicidio cometido hacia los hermanos Caprile. Realmente estoy muy conforme. Repito, habría que ver bien los fundamentos porque entiendo que con los fundamentos uno va a entender el monto de la pena, que no es un monto eximio. Todo lo contrario, es una pena muy alta. Pero también hay que tener en cuenta que hay dos chicos fallecidos. Realmente, en principio, estoy conforme. Doctor, de alguna manera, el tribunal valoró, digamos, el trabajo de la fiscalía en función de los testigos y de cómo se fueron dando los hechos. Bueno, les cuento. Fue un juicio muy largo, fue un juicio muy duro. Yo entiendo que han valorado las pruebas de la fiscalía, pero no puedo confirmarlo porque en los fundamentos sale qué es lo que valoró el tribunal, qué testigo valoró más, qué testigo valoró menos, a cuál sí, a cuál no. O sea, vamos a tener que esperar los fundamentos para eso. Pero entiendo que ha valorado los testigos de la fiscalía en función de que ha hecho lugar a lo que pedía la fiscalía. Sobre todo, la fiscalía planteaba que estas tres personas habían actuado en conjunto y con la sola intención de provocarle la muerte a los hermanos Capriles. Y así lo entendió el tribunal. Los declaró coautores de doble homicidio y en función de ello aplicó la pena que les manifesté anteriormente. Doctor, el conflicto suscitado en ese momento, digamos, que deviene la muerte de los Capriles, ¿fue una situación de responsabilidad compartida? Digo esto porque el defensor señala que no fue una emboscada, que no fue una ejecución y que en realidad los niños se defendieron, digamos, de los Capriles. Bueno, sí, esa fue la estrategia de la defensa. Cada uno plantea la estrategia que cree conveniente. Nosotros planteamos otra situación. Nosotros planteamos que los primeros agredidos son dos hermanos de apellido Carriaga, Héctor y Guillermo Carriaga, y que estos dos chicos van en defensa de sus dos tíos, que eran tíos estos dos, porque escucharon que les habían disparado y que los dos estaban heridos. Cuando estos chicos van a ayudar, se dan cuenta que tanto Mario, Pedro y Alejandro estaban armados con armas de fuego y retroceden aproximadamente 150 metros. Son corridos por los niños y así son ejecutados conforme lo que planteaba la Fiscalía. Ahí yo creo que hay un yerro de parte de la defensa en función de que se pudo probar realmente que estos chicos huían, se iban del lugar y se iban lejos de donde había empezado la primera gresca, digamos. Entonces, no entiendo cómo fueron agredidos los niños si los chicos huían, digamos, y ellos iban atrás en persecución y de hecho tienen disparo por la espalda, ¿no? Doctor, de manera entonces que se siente conforme, digamos, usted pidió 25 años. Yo pedí 25 años, entiendo que la pena está... Entiendo que el monto puesto es un monto muy razonable para los delitos que se le atribuyeran, pero bueno, vamos a evaluarlo también con los fundamentos ahora del 17 de marzo, pero en realidad estoy bastante conforme. He tenido la oportunidad de hablar con la mamá de los chicos fallecidos y también está conforme, que es algo muy importante, no más allá de que uno no le pueda traer a los hijos de vuelta, por lo menos le da un poco de justicia.